Siguen las festividades por Día de Muertos, por lo que habrá cierres viales en varios puntos de Puebla. Y aquí te decimos cuáles son para que no te quedes atorado en el tráfico. Este 31 de octubre será el tradicional desfile entre Vivos y Muertos 2024, que año con año se realiza en las calles de Puebla. Por lo que si no vas a participar en él, te recomendamos que tomes en cuenta que habrá cierres viales desde las 4 de la tarde. Este desfile partirá de la 29 Sur en la Avenida Juárez, es decir, una calle después de la Fuente de los Frailes, y recorrerá toda la Avenida Juárez hasta llegar al Paseo Bravo. De ahí tomarán camino hacia Avenida Reforma hasta llegar al Zócalo de Puebla, finalizando a las 8 de la noche en las 7 Oriente y 2 Sur, es decir, atrás de la Catedral. Pero eso no es todo, pues con motivo de la visita a los seres queridos que ya no están entre nosotros, los panteones estarán a reventar, por lo que la Dirección de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará cierres totales en el Panteón Municipal, que está ubicado en la 11 Sur y la 37 Poniente. Además, el Panteón de la Piedad, en la 25 Sur, también tendrá cierres viales en sus calles aledañas. Toma en cuenta que estos cierres viales comenzarán el 1 de noviembre a las 7 de la mañana, finalizando hasta el sábado 2 de noviembre a las 23.59 horas, es decir, por dos días estarán cerradas las vialidades aledañas a los panteones. Recuerde estar muy al pendiente de las redes sociales de Tráfico Puebla, porque ahí te estaremos actualizando la información. Informo para Tráfico Puebla, Rocío Cardona.